Oración de la noche, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por todo aquello que nos ha alejado de él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pida de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, ahorra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame mi pecado. Pues yo reconozco en mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mirá a quien así culpable, pecador me consiguió mi madre, y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculca sabiduría, rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lava más a blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis errores y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renúa en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señara a los rebeldes sus caminos y los pecadores volverán a ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.